Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión os traigo a Saga de Géminis de Sainzaya. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este video. Espero que les guste, así que, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso es todo. Bye.